Si hay algo que se tiene en claro es que una vez empiezas a ver Lupin, te das cuenta de cuántas referencias a este anime hay en todas partes. Lupin the Third, o Lupin, como quieran decirle, Lupin suena mejor, es un manga creado por Monkey Punch en 1967. La historia sigue a Lupin III, el mejor ladrón del mundo, un descendiente del legendario ladrón Arsene Lupin, y sus aventuras junto a un cast bastante variado. Jigen, el mejor pistolero del mundo, Fujiko, una espía y fen fatal quien a veces es la amante barra traidora favorita de Lupin. Goemon, el mejor espadachín del mundo y una persona algo callada, y por supuesto el inspector Senigata, quien también es un descendiente y eterno rival de Lupin buscando atraparle a cada paso que da. Y sinceramente tenemos que hablar de muchas cosas así que debo acabar esta intro rápidamente. El hecho es que no me consideraba un fan de Lupin porque aunque la idea de ladrones y espías siempre me han atraído, no soy un fan de los animes episodicos. Sin embargo, lo bueno de Lupin es que puedes entrar en esta franquicia de cualquier manera, ya sea por el manga, las múltiples partes del anime, o como yo, a través de las películas y ovas. Así que un día me desperté con simplemente las ganas de adentrarme a este mundo, y esta fue mi aventura. Y aunque estemos apurando las cosas un poco, iremos más a fondo conforme pasemos de estilo a estilo, escritura a escritura, y de Lupin a Lupin. Y sin spoilers. Pero termina, ¿dónde puedo ver esto y todo lo relacionado a Lupin? Sinceramente, no sabría qué decirte, amigo. ¡Empecemos! Empezamos por la más conocida y querida de todas. De 1979 y dirigida por nadie más que Hayao Miyazaki, el castillo de Cagliostro. No me gustó tanto. Verán, Lupin no es la franquicia más family friendly que hay. Digamos que la versión original de Lupin se puede describir como un ladrón pervertido que a momentos es bastante creepy. El tono es más oscuro y los personajes no son héroes ni de lejos, sino compañeros de trabajo que se traicionan constantemente. Miyazaki ya había trabajado antes en la parte 2 del anime, así que se le pidió su ayuda para atraer a Lupin a una audiencia más amplia. Esta fue su primera película y es considerada una obra maestra, pero sinceramente no opino lo mismo. Si bien no soy un fan del Lupin creepy de Monkey Punch en los mangas, tampoco lo soy del caballero amigable de Miyazaki. Pienso que en vez de ser algo para toda la familia, el mundo de Lupin aquí se ve demasiado hacia el lado infantil. Dejando de lado el kkk claro está, todo tiene este downgrade que si bien puede funcionar con el estudio Ghibli, no tanto cuando se trata de este mundo. No me gustan los diseños de los personajes aquí fuera de Jigen, Fujiko se ve horrible, el villano es ehh y la princesa es la descripción de genérica. Y digo, los minutos en pantalla de personajes como Fujiko o Goemon puede llegar a los 10 minutos de 1 hora y 50 minutos que dura la película. Mientras que se le da más importancia a un villano super débil y a una princesa sin personalidad. La animación está bien, pero su mayor problema es su ritmo. Es una película muy lenta con escenas que podrían haber sido más rápidas o más interesantes. Y sé que suena raro de parte de alguien que ha lavado este ritmo en varios videos del estudio Ghibli y en muchísimas otras películas. Pero aquí no funciona porque en esas películas eran historias de Ghibli, no de Lupin. Y Lupin por lo general es enérgico, se mueve de un lado a otro, hay constantes peligros, plot twists y persecuciones. Mientras que aquí hay un semi romance que no funciona y la acción tampoco es algo del otro mundo. En resumen, aprecio el cuán importante fue, pero no soy un fan. Ok, aquí las cosas empiezan a tomar forma. Esta fue la primera película de Lupin, de hecho la de Miyazaki fue la segunda y esta te da a entender el por qué la decisión de calmar a Lupin un poco. El misterio de Mamo de 1978 es una de las películas de anime más extrañas y fascinantes que haya visto. Aquí la animación a pesar de ser un año antes de Cagliostro, diría que es mejor. Es más fluida y cartoonish y los diseños son más similares a lo que sería el manga. No lo he leído, pero vamos, son idénticos. Y es que sinceramente la cinematografía aquí es fantástica. Casi cualquier toma puede ser un fondo de pantalla y son súper satisfactorias de ver. Por ejemplo, esta toma de Jiggen y Goemon me fascina. También me encanta el cómo mezcla animación 2D con fotos reales y el cuán experimental es, porque sí, esta película es bastante experimental. Diría que es un 10 de 10, si no fuera porque el guión y el ritmo son bastante flojos. ¿Recuerdan cómo dije que Cagliostro era demasiado lento? Bueno, aquí es lo contrario. Pasan demasiadas cosas muy rápido y lo que inicia como una película de robos acaba con dioses antiguos. Y plot twist cada 5 minutos. Lo cual es una lástima porque en cualquier otro momento esto podría haber funcionado. Pero aquí sinceramente pasan tantas cosas y las explicaciones son tan vagas que no creo que funcionen. Y aún más porque el resto de aspectos son bastante buenos. Me gustan las dinámicas entre los personajes y el cómo es un poco más crítica de Lupin. Y esta intro de la película en la que Lupin es un vampiro y Senigata lo persigue. Aunque también va por el lado de Lupin Creepy que conté antes y algunos momentos pueden parecer algo explícitos porque sí. Sin embargo es una buena película que creo que sería mejor ver cuando ya tienes conocimientos de estos personajes porque en muchas maneras se siente como la película final de la franquicia. Aunque sinceramente muchas de esta lista se podrían categorizar de la misma manera. Así que The Mystery of Mamo es una película bastante única. ¿Recuerdan cuando dije que el Lupin de Miyazaki era demasiado infantil? Bueno, Fuma Conspiracy es ese intento de mezclar el Lupin del manga y el familiar perfectamente. De Fuma Conspiracy es probablemente mi película favorita de todas las de esta lista. Lo cual me sorprendió bastante considerando que es bastante simple. En esta Goemon decide casarse. Sí, somos arrojados directamente a la boda sin mucha explicación. Bueno, esto al menos al principio. Esto más una conspiración que tenemos que resolver y así inicia esta aventura con una animación fantástica y una atmósfera bastante divertida y alegre. Aquí los personajes están representados perfectamente. A pesar de que no sean tan adultos como antes funcionan bastante bien a pesar de que varios actores de voz originales no estaban presentes. Y viendo la animación creo que entiendo el por qué no tienen el dinero para contratarlos. Esto es fantástico. Aquí los diseños funcionan bastante bien aunque a veces me quejo un poco de que parezcan una mezcla entre diseños de cartoons de los ochentas con anime. A pesar de esto se ven bien y estos funcionan bastante con la animación que es mucho más expresiva que Gagliostro. Sí, allí se ve bien, pero aquí en especialmente esta escena se siente la energía del momento. Es ágil pero a la vez se siente el peso de los movimientos y ayuda a que no hayan momentos aburridores. También está la adición del interés romántico de Goemon y contrario a lo que se esperaría es un personaje bastante cute que ayuda a la historia y no se siente fuera de lugar. Aparte de que tiene una buena química con Goemon. Es un buen contraste con las constantes traiciones entre Lupin y Fujiko. Aparte por si no se han dado cuenta la historia ocurre en Japón. Lo cual es una novedad considerando que Lupin ocurre fuera de este. Más específicamente por todo el mundo. Así que el verles en escenarios más japoneses contrarios a castillos es bastante refrescante. Y hacen un buen uso de este. En resumen, The Fuma Conspiracy es una película bastante divertida y que representa bastante bien a Lupin sin ser infantil o demasiado adulta. Es... No es... Perfecta. Aparte vemos a Goemon teniendo vergüenza por besar a su prometida por primera vez. ¿Qué más quieren de ella? Ok, aquí nos ponemos raros. Grimm vs. Red es... Bizarra. Si bien Lupin no tiene una continuidad, pueden pensar en esta como en un universo alterno o el final de todo. Esta va por el mismo camino de mamo en cuanto a lo complicada que se puede poner gracias a su edición. Y esta no haciendo totalmente bueno. Todo inicia así. Un día, de repente hay miles de Lupins. Literalmente. Personas iguales, con autosimilares y recuerdos y parecen clones. Sin embargo, la policía, incluyendo a Senigata, están buscando al verdadero Lupin. Entre todo esto, dos Lupins se enfrentan. Uno con la chaqueta roja y otro con la verde. Estos dos entonces se enfrentarán para ver quién es el verdadero Lupin y solo aquel que gane puede serlo. La película entonces se vuelve una búsqueda casi existencial acerca de qué significa Lupin. Y honestamente, es más como un homenaje a toda la franquicia. Una donde vemos cameos de cada medio posible de Lupin, desde las diferentes partes del anime hasta referencias a las películas. Los diseños en general aquí son mucho más reminiscentes del anime de los 2000s. Es decir, que muchos diseños fuera de Lupin y la pandilla son más... Genéricos. Sin embargo, Lupin, Jigen, Goemon y Fujiko son similares a lo normal. La animación no es nada fuera del ordinario, es bastante normal sin ser mala. Y solo tiene una escena legendaria aparte del inicio. Una que es así. Pero lo mostraré más para no arruinar el momento en caso de que la quieran ver. Como dije antes, es más una celebración y búsqueda de lo que significa todo. Diría que inicia de una manera bastante fuerte, pero poco a poco va perdiendo fuerza. A veces es un metacomentario acerca de la violencia y las armas de fuego. Y en otras es acerca del verdadero yo. Creo que se beneficiaría bastante de una mejor edición. Es más adulta y a momentos bastante triste y existencial. Así que no puedo decir que la odie, porque hasta cierto punto amo las ideas tan locas que presenta. Y recomiendo verla bastante para tener un poco de Lupin pensativo. ¿Es acaso Lupin una persona o una idea? ¿O es acaso la personificación de la libertad? Ok, esta es Termina del Futuro y debo decir, creo que me gusta la película un poco más ahora que lo pienso. Verán, de cierta manera esta es una historia acerca de superación personal, de mejorar tu vida. Esto a través de Green. Un personaje insatisfecho con su vida que un día simplemente decide volverse Lupin gracias al destino. Y si pueden dejar de lado los problemas que tiene la película, creo que pueden encontrarse a una historia de crecimiento bastante emocional. Y por Dios, el tema final es fantástico. Ok, aquí nos desviamos un poco. Gigant's Gravestone es parte de una versión más oscura y adulta de Lupin. Una que empezaría con el anime de la mujer llamada Fujiko Mine y continuaría con tres películas barra obas más adelante. Todas dirigidas por el fantástico Takeshi Koike. Y cada una centrando a ser un personaje secundario de Lupin. Y esta es la primera. Lo primero que salta a la vista son los diseños. Aquí todos son una mezcla entre el manga original y un estilo mucho más delgado. Las sombras son más pronunciadas para darle ese aire a seriedad. Y es muchísimo más estilizada que las anteriores. Digo, miren la intro de cada ova. No solamente eso, sino las canciones y todo. Algo que queda perfecto para su tono más maduro, oscuro y sí, en un solo momento edgy. Sin embargo, a pesar de todo esto, mantiene la esencia de los personajes. Lupin se siente como Lupin y así con todo sin que haya una reescritura de aquellos. Es más, como si se les hubiese puesto en una situación más difícil de lo normal. La historia es acerca de Lupin y Jigen enterándose de que Jigen ha sido elegido como el blanco de un asesino por contrato que nunca ha fallado. Lo que sigue es un juego del gato y el ratón para ver quién logra matar a quién primero. Y como dije antes, es bastante oscura y presenta la idea de que cualquiera podría morir. La atmósfera también tiene tintes bastante noir y a momentos como de espías. Esto a través de su soundtrack que es bastante jazzy y las interacciones entre los personajes que a momentos pueden parecer bastante frías. Como reiterando de que estas personas no son héroes. También está una subtrama de Fujiko y... A esto me refería con edgy. Es una subtrama que se podría definir como Fujiko entra al mundo de Ice One Shot de Stanley Kubrick. Es explícita por serlo y ya y no sirve un verdadero propósito en la trama que no podría haber sido acortado. Si como yo no son fans de la desnuez porque sí, adelántenlo porque no pierden mucho. Bueno, al menos esto hasta la segunda parte de la ova. Pero sí, eso es lo único malo porque el resto es fantástico. La animación es súper expresiva, ágil y bastante creativa con los ángulos que usa. No solamente eso, sino que tiene varios momentos llenos de adrenalina, como este. Y me encanta la manera en la que usa la cámara. Y el enfrentamiento final es brillante. Aquí el villano es una respuesta directa a Jigen por lo que los conflictos suelen tener más importancia ya que se trata de los dos mejores pistoleros de la historia. Una manera genial de acabar la película encapsulando perfectamente a este grupo de ladrones profesionales y una despedida tierna y que me tuvo con una sonrisa todo el tiempo. En resumen, Jigen's Gravestone es fantástica y vale bastante la pena. Bueno, al menos no la subtrama de Fujiko. Aparte, al final hay una sorpresa para aquellos que han visto Mamo. Así que sí, amé esta ova. Esta ova hizo que el cuerpo me doliera. Esta es la segunda ova. Esta vez entrada a nuestro samurai favorito, Goemon, quien por alguna razón ha decidido trabajar para los Yakuza. Siendo el guardaespaldas del jefe, un día mientras Lupin decide robar el banco a donde están dichos Yakuza, un leñador misterioso entra para hundirlo y prontamente Goemon, para defender a su jefe, se enfrenta a él. No diré más, pero podríamos decir que esto es Goemon contra Terminator dirigida por Akira Kurosawa. La ova decide tener este ambiente y ritmo a películas samuráis en vez de noir como la anterior. Es la más oscura de las tres y la más seria, y le queda perfectamente para el tipo de historia que es. Esta es más pausada, meditativa y salvaje. Ese vistazo a la violencia que se vio en la anterior aquí es incrementado por 10 y es fantástico debido a la animación que, como dije con Fuma, es bastante ágil a la vez que le da peso a cada movimiento y golpe de katana. Y está repleta con escenas de animación increíbles e icónicas, en especial esta. Y de paso me encanta el como usa la mezcla entre animación 2D y CGI, como aquí con el agua. Créanme, es un deleite. Aparte de que Hawk como villano es fantástico, al igual que Okusaki, este es un antagonista perfecto para Goemon. Ambos siendo espadachines, uno usando la fuerza bruta mientras el otro usa un estilo más pensado y estratégico. Lo cual hace que cada pelea sea una delicia. Aquí por fin sale Senigata y es divertido verla en este universo como alguien más amargado y que realmente no tolera Lupin. Y me gusta como persigue a Goemon y a Hawk por todas partes. Y las interacciones entre Lupin, Jigen y Fujiko siguen siendo interesantes. Esta mezcla entre cariño y total apatía. Como si supiesen que pase lo que pase todo saldrá bien, así que no gastan tiempo ni energía preocupándose por otros. Aparte de que aquí Fujiko hace esto. Es la más cinemática de las tres, como una mezcla entre Kurosawa y Takeshi Litano. Y tiene una pelea final que simplemente vean a ustedes mismos. Así que sí, en resumen, es brutal, fantástica y simplemente increíble. Así que esta es la última película que vi y la peor. De cierta manera es el final de esta trilogía y trae ciertos elementos de las dos anteriores. Sin embargo, como el final de esta demostración de talento y creatividad es... Terrible. Aquí la animación es bastante regular, excepto por una escena que... Ni siquiera brilla tanto como las de las otras películas. Y se nota que fue hecha sin el cariño de las dos anteriores. Por alguna razón decidieron darle a Fujiko una conciencia por la cual decide cuidar de este niño. Uno que de paso se ha dicho es increíblemente irritante, pequeño sin powers de lo... Y de por sí Fujiko no es un personaje que necesitara el reflector. Se puede hacer, pero su personaje funciona más cuando sale de vez en cuando y al final roba lo que Lupin robó antes. O mejor dicho, cuando traiciona a todos. Aquí se siente como una versión bastante poco interesante. Aún más cuando considera modas historias anteriores y su villano es más que olvidable junto con la trama de la película. Recuerdo que tenía que ver algo con una compañía y el padre del niño, pero... Es muy aburridora y nada la salva. Sinceramente esta es la última película y es tan deprimente como el final del video. Y no quiero acabarlo de una manera tan agridulce, así que... Vi otra película. Ok, aquí se nota la diferencia. Hablemos de animación 3D. Disney y Pixar son considerados los reyes de esta y hasta cierto punto tienen razón. Ellos saben hacer que una película se vea bien. Sin embargo, no considero lo mismo en cuanto a... Animación. Todo lo que tiene que ver con su animación es de acuerdo a que se vea realista. A que se mueva de manera realista. Si Disney ha sacrificado la libertad de la animación por gente diciendo en Twitter... Puedes ver los poros de los personajes. Es brillante. La razón por la que la gente ama Spider-Verse no es solamente porque sea Spider-Man o porque en momentos tenga 12 y 30 FPS, es por la libertad artística. Puede moverse como quiera, puede ser libre. Y eso es lo que Disney ha olvidado desde hace años. Sí, esta pelea es anatómicamente correcta. Wow, ese brazo se mueve como un brazo real. Y ese dragón es una serpiente con la cara de Elsa. Cool, creatividad. Entonces llega Looping the First y... Se acude al mundo de la animación 3D en Twitter. Sí, por falta de recursos no se ve tan bien como algo de Pixar. Pero la animación es fantástica. Me encantan como los diseños mantienen el espíritu de los personajes, pero a la vez logran adaptarlos perfectamente a 3D. El guión no es nada del otro mundo, es Looping mezclado con Indiana Jones, pero igual funciona. Es divertido y es básicamente... Japón está a otro nivel. Como dije antes, al igual que Fuma, esta logra este punto medio entre el Looping adulto y el Looping familiar, creando así una versión que me gusta bastante. Leticia puede que se sienta como un personaje de fanfiction, pero funciona y no estorba la historia. Aparte de que me gusta como su relación con Looping es más de colegas que de romance. The First es una traducción perfecta de lo que es Looping a la tercera dimensión, sin sacrificar estilo o el alma de la franquicia. Como ya es tradición, las persecuciones son emocionantes, la aventura es intrigante y la pasas genial. En especial luego de esa intro que es simplemente increíble. En resumen, puede que no tenga el mejor guión, pero The First hace algo que Disney y Pixar no han hecho en mucho tiempo para mí. Emocionarme con su animación. Y creo que el futuro del 3D en Japón podría ser brillante, y me alegra que el resto del mundo haya recibido también esta película. Aunque la mayoría de las veces sea por Jigen. Me causa gracia que salga tantas veces McDonald's en Green vs Red, que uno de los Loopins en esa misma escriba Rupan en vez de Looping, y uno de los Loopins diga que lo escribió mal, y que luego se golpee. Fujikorando. ¿Por alguna razón se atora a Goemon? Amo a los personajes, amo que Looping sea este mono que no se queda quieto, como una versión de todos los rasgos malos de James Bond, pero que siempre tenga una solución. Me gusta que Jigen sea el eterno amigo de Looping, aunque no lo quiera decir, y lo deje múltiples veces. Me gusta que Fujiko sea siempre doble cara y logré traicionar a Looping tantas veces, pero que siempre aparezca en los lugares menos esperados. Me gusta que Goemon, aunque no sea tan presente, cuando se hace presente, lo haga con tanto impacto. Me gusta la persistencia de Senigata y el como sin importar que pase, lo seguirá intentando, Senigata calvo. Y me encanta que se traicionen constantemente, pero que sigan siendo colegas. Amo el soundtrack que está lleno de acid jazz y que tiene este aire a película de James Bond, y las canciones que usan como la del principio de Green vs Red, que al mismo tiempo es la de Carliostro. Y sobre todo, amo que Looping esté lleno de espectáculo y de emoción. La principal razón por la que me gustan las películas de James Bond es porque son emocionantes, y eso es Looping. Vemos persecuciones, lugares interesantes y casi siempre tienen ese momento en el que sientes la adrenalina. Como dijo Monkey Punch, Looping es libertad. Así que, ¿qué aprendí de esto? Tú no ves Looping porque sea bueno, tú ves Looping porque es divertido. Una franquicia que puede disfrutarse sin importar si ves el anime, las películas o el manga, porque todas representan bastante bien a sus personajes. Una que vive de su aire aventura y constantes peligros y traiciones. Una que es sorprendentemente entretenida y que sinceramente, quiero continuar viendo. Sus personajes e interacciones son bastante divertidas, y el tener una aventura de vez en cuando se disfruta bastante. Sí, tiene un origen algo cuestionable, pero el personaje con cada encarnación ha logrado alejarse de esto sin perder su identidad. Lo que me gusta de haber visto estas ocho películas es que logras ver el cuán diferente se puede adaptar a Looping, y el cómo cada interpretación tiene su propia magia. Personalmente voy a ver la parte 4 y 5, y algunos episodios de la 2 cuando tenga tiempo. Y con la celebración de sus 50 años cerca, espero un anuncio de una nueva parte o película. Así que, no creo que hubiera un mejor momento para ver todo esto y hacer este video. El hecho es que Looping es de esas cosas que sabes que existen, pero que no entiendes el por qué es tan querida hasta que la pruebas tú mismo. Felicidades al ya fallecido Monkey Punch, me volví un fan de tu creación. Así que, ¿qué más puedo decir que...? Music Música Gracias por ver el video.